Hablar de Isabel María Carrión Samaniego es adorar a una ciudadana noble de valores imperecedores que han marcado en el corazón de quienes han escuchado hablar de esta maravillosa patrona. En esta mañana quiero expresar mi emoción al representar a mi querida escuela, Fisco Nacionalista San Vicente Ferrer de la Corugia, San Pedro de la Virgen. Mosés Alberto Hidalgo Carrión nació en la quinta de Limoncito, propiedad de sus padres, a las afueras de Saruba, provincia de Loro, el 31 de marzo de 1826. Matilde Hidalgo de Procedo. Y es que hablar de ella es referirse a sus seres, que quedan infinitamente grabados en la memoria de los pueblos. Es biografía de Matilde Hidalgo de Procedo. Matilde Hidalgo Navarro nace en Loja, Ecuador. El 25 de septiembre de 1889, su tórmica muerte fue en Guayaquil, el 20 de febrero de 1974. Manuela Sáenz, más conocida como la libertadora del libertador, fue una figura muy importante para nuestro país Ecuador, y ya que nos liberó del yugo español. Juan Valentía pudo decir que es una persona muy importante que descubre del doctor Galo Rodrigo Guerrero Jiménez en la semana del estudiante y en las actividades de la traducción de Catamayo. La lectura nos pone en contacto con otros sentimientos, con otros pensamientos y con otras vidas. Palabras del doctor Galo Rodrigo Guerrero Jiménez. El doctor Galo Rodrigo Guerrero Jiménez nació en Catamayo, Loja, Ecuador, el 8 de diciembre de 1959. Benjamín Camión, salvenor de Girón de la matria, Catamayo de Rundo bendito. El gran Tricote de la conciencia ecuatoriana nació en Loja el 20 de abril de 1897, cuando todas las vidas desde la tierra irradian la gracia sobre los hombres. Para con mi voz emocionada rendir homenaje a un escritor de gran historia, Benjamín Carrión nació en Loja el último rincón del mundo, pero al mismo tiempo el sitio más bello del universo, el 20 de abril de 1897. La honrosa manera de rendir un homenaje a Catamayo a través de un concurso público en donde voy a expresar los valores éticos, morales y sociales en nombre y vida de una gran patrona de esta tierra como es Grimaneza Reynoso Villavicencio. Porque recordar es volver a vivir. Evocar el nombre de Ezeo, Adias Carrión, es hablar de un ciudadano que nació para el servicio a Dios y a sus hermanos. Recordar su pasado es como elevar una plegaria a sus acciones espirituales y materiales. Es un lugar rendir homenaje a sus escrituras y un merecido discurso de admiración a quien fuera la mejora de su llante en la vida de sus hermanos, a la cual se entregó pasión y el fiel. Permitidme que abra el libro dorado de la historia y me detenga en las esplendorosas páginas que relatan la vida de este gran hombre. Saludo con honor y alegría a mi querido Cantón por sus 34 años de cantonización y felicito la iniciativa del ilustre municipio que ha organizado este interesante concurso de oratoria que nos da la oportunidad de exaltar los valores de personas importantes que a su paso por catamario han hecho el bien a la sociedad en diferentes funciones que han desempeñado. El término afrodescendiente designa a todos los pueblos descendientes de la vida afroafricana en el mundo. En América se refiere a las distintas culturas negras o afroamericanas que sobrevivieron a la trata esclavista entre los siglos XVI y XIX. Hablar de Galo Guerrero Jiménez es hablar de la prestancia del hombre y la mujer catamayense que lucha día a día por el progreso de su pueblo. Galo Guerrero Jiménez nace en este bello quirón de la patria donde nace y se oculta el sol con la belleza del paisaje la sonrisa y el calor humado de su gente. Matilde Hidalgo de Bruxelles nació en la bella ciudad de Loja en la parroquia San Sebastián el 29 de septiembre de 1889. Sus padres Juan Manuel Hidalgo y Carmen Navarro después de que su padre falleció su padre tuvo que trabajar como costurera para mantenerles y brindarles la educación. Hablar de Matilde Hidalgo de Bruxelles es hablar de aquellos seres que se queden grabados en la memoria de los pueblos. Que fue abriendo camino de superación hasta convertirse en la propulsora del feminismo ecuatoriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!